Bueno chavales, aquí estamos otro día, ya ha recuperado aquí el fenómeno, el osquitar y un presente como siempre, aquí estamos. Osquitar, ¿qué pasa macho? Ya has sufrido un poco de la garganta, ¿no? Tenías un poquito fiebre el otro día, te perdiste el tema. Un poquito, ya ha recuperado, al monte, a ver si nos encontramos alguna cosita, que alguna cosita hemos encontrado. Bueno, pues aquí todos estamos expectantes, Óscar, a ver que nos cuentes, que nos digas, que nos enseñes, que no sé, algo, aunque haya que aprovechar solamente el tronco, o por lo gigante que a lo mejor pueden ser algunos, ¿no? De los que estamos intentando buscar o encontrar, más bien. Sí, pequeñito, ¿no es? Es un poquito gigante, gigantón, casi más grande que yo. Y digo yo, y os preguntaréis, ¿y esto dónde es? ¿Dónde es? Óscar, díselo tú, ¿dónde es esto? En el campo. Bueno, pues todos aquí expectantes para que Óscar toque el tambor. ¿Estás preparado, Óscar, para tocar el tambor? Vamos a ver. Venga, vamos a ver, claro, vamos a ir a verlo. ¿Verdad ahí? Sí, sí, venga. Dale al like. Eso es. Suscribiros. Suscribiros, que somos los mejores. Si no, esto es como la gasolina, es la gasolina para un coche, pues para nosotros igual. Cuanto más suscripciones tengamos, más vídeos haremos. A ver, Óscar, aquí hay alguno ya. ¡Hostias! ¡Hostias! Ya lo estoy viendo. Un poquitín pasado por debajo, parece, ¿no? Un peli, pero es que ya estamos... ¿Hoy a qué día estamos? Estamos ya a finales de diciembre casi, digo, de noviembre, que me diga. Estamos a 19, ¿no? 19 estamos hoy, ¿no? Es que, a ver, es lo poco ya que va quedando y queremos enseñarlo. Espera, Óscar, que voy a meter la cámara debajo un poco aquí para hacer la transmisión. No, el tronco está espectacular, ¿no? Tenemos una piedrecita. Una piedrecita. Oye, te falta una cosa. Ahora cuando lo saques tienes que señalarle, ¿eh? Hacer así. Vamos a ver. Pues la mañana está espectacular, ¿eh? Aquí en el Pinara, que sí. Está espectacular. Una temperatura... Ideal, ¿no? Estaremos en torno a los... 15 grados, ¿no? 15. Sí. Más o menos, entre 12 y 15 grados. Joder, macho. Ahí se ve, como veréis, el troncazo que tiene, ¿eh? Este no le han pegado bocado los corzos. No se ve... Pero ya te digo, la parte... Aquí, aquí los quitar con su edulis. Ya... ¡Ali, ali, ali, se la llevo! Ya, ya mayorcito. El boleto es un poco ya a vuelo. Pero bueno, lo importante... El tronco sí, ¿no, Oscar? El tronco puede... Bueno, si son dos, además. Dos metidos. Ahí estamos. Son dos repetidos. Dos repetidos. Son dos repetidos. Entonces son dos. Dos, dos, dos. Pero bueno, lo verde se puede quitar y aprovechar toda la parte de que no está gusanada. Y los troncos, claro, los troncos están bien, ¿no? Dale un toque a los troncos. Espectacular. ¿Eh? Un tronco espectacular. Pues, macho, aquí lo vamos a dejar la retransmisión, ¿no, Oscar? ¿Te parece correcto? ¿Eh? Para que la gente disfrute de ver estos vídeos. Y ya sabéis, chavales, suscribiros y dar al like. Dar al like. Oscar, y solo tú, que por si acaso a alguno se le olvida. Sí, suscribiros. Así vemos que os gustan los vídeos. Nos animamos más a hacerlo porque vuestra opinión es importante. Claro, es que es así. Dejar alguna opinión, alguna cosita. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Si son feos, yo qué sé. Os gusta el campo. El campo, eso es. Es importante. Oye, los huecos sí que hay que darse tapado, ¿no, Oscar? Es importantísimo taparlo para que el micelio el año que viene vuelva otra vez a estar. Así que nada. Bueno, vamos a despedirnos, Oscar. Un saludo para todos nuestros seguidores. Oscar, bien. No deje guarrerías por el campo. No, hombre. Seguramente que los que vean estos vídeos sean gente de no dejar nada. Incluso hasta de recogerlo. Fíjate lo que te digo. Sí, yo he visto vídeos que la gente, al igual que nosotros, lo que encontramos por ahí, botellas y tal, pues se recoge, se tira por ahí fuera y se deja el campo limpio, que es como tiene que estar. Así que nada. Vamos a estar bonito. Bueno, un saludo, Oscar. Aquí un presente. Una cosita. Aquí está. Espera, a ver, ¿qué quieres? Una cosita. Hermana, cuñado, os lo dedicamos. Ega. Chao. Salud. Salud.